A conocer el reto penalero de hoy, hoy como ha sido una fecha FIFA, entonces hemos querido... También ha habido un receso de... Sí, bueno, varios compromisos, no hemos podido grabar, Jimmy andaba por Trinidad y varios otros trabajos asignados por motivo de la fecha, muchos partidos que relatar también. Y Wilmer Cruz y Tyson Núñez se han retado a un duelo excepcional. ¿Por qué? Bueno, ambos están en el Victoria, están en la Liga de Ascenso. Tyson Núñez con 49 años por cumplir casi 50, un poquito mi edad. ¿Tantos años? ¿Y sigue haciendo goles jugando con la jaipa? Wilmer tiene más de 50. Wilmer Cruz, que es un porterazo en su época, fue un para penales. Paró cuatro penales en un partido de final de Copa Oro, la primera Copa Oro en donde Honduras quedó segundo porque lo perdió con penales. Sin embargo, Wilmer paró los cuatro penales. Incluso entró al partido faltando minutos para justamente ser el especialista en parar penales. Lo hizo, lo que pasa es que no tuvimos fortuna con... Una eliminatoria mundialista también en el año 92, un año después de la Copa Oro. O sea, ellos son espectadores del reto penalero. Ellos estaban viéndonos y quisieron ser parte del reto. O sea, esta fue una iniciativa que también nació de ellos de decir, nosotros queremos también jugar en el reto penalero. Imagino que te ha mandado algunos tips a ti, Juan Carlos, o al campeón del pueblo. Les ha mandado algunos tips. ¿Campeón del pueblo? ¿Quién es campeón del pueblo? Jimmy tiene que demostrar que va a ser. Primero que va a ser campeón. No, no, calma. O ya subiste que vas a perder. ¿Por qué tengo que siempre aclarar esto? Yo no me he autoproclamado nada. Esto me lo dice la gente. Yo simplemente transmito el deseo de la gente, nada más. La gente que se encuentra, Jimmy, entre Televicentro y un café que hay enfrente cruza la calle. Con muchos. Y en ese trayecto se encuentran dos que tres ahí que lo promocionan. Pero bueno, vamos a pasar al reto penalero de hoy. Wilmer Cruz se reta con Tyson Núñez y el resto del plantel del Club Deportivo Victoria en la 6 de la Liga de Ascenso. Lo han hecho en el Estadio Seibeño y aquí lo compartimos. Buenas noches, soy Wilmer Cruz, portero de la Selección Nacional de Honduras por 12 años. Y 19 años jugando en el fútbol hondureño. Hoy vengo a un partido importantísimo para mí, el reto penalero por primera vez en los equipos de Liga de Ascenso. Intentaremos por todos los medios vencer a Tyson Núñez. Sabemos nosotros que va a ser difícil, pero con el trabajo se puede lograr. Hola, soy Milton Núñez, exeleccionado nacional y hoy voy a vencer a Wilmer Cruz en el reto penalero. Se terminó la hora de hablar y es tiempo de jugar, Lely. Así es, Tyson contra Wilmer. Wilmer el primer penal. El primero, Superman, horizontal y afuera. Lamentable disparo de Wilmer, se le fue arriba. No llegaba Tyson que iba al otro lado. Wilmer comienza fallando. Le pega de derecha muy abajo, a la esférica la levanta a veces el horizontal y se va Tyson por el primero. Milton Núñez. Aquí está el pequeño Tyson. Tomó carrera. ¡Qué clase! ¡Qué categoría, qué capacidad, qué serenidad! Vea usted a un costado Wilmer, al otro lo engañó completamente. Tyson Núñez ya lo gana 1 a 0. ¡Qué bárbaro, Tyson! Fíjate que iba sonriendo desde el momento que toma carrera para pegarle a la pelota. Viene Superman ahora por su segundo en este reto penalero fecha FIFA. Exactamente, va. Superman le pega. ¡Oh, a esa no le llega a nadie! ¡Qué gran penal! ¡Qué penal acaba de hacer Wilmer Cruz! La puso en un ángulo. Vea usted, nada que hacer para Tyson. Impresionante disparo de Wilmer. Ahora sí, le pegó muy bien. No le llega ni el propio Superman en el 91 cuando lo tapaba absolutamente todas las tandas de penales. Aquí viene el Tyson. Por el segundo, se le ve tranquilo, muy confiado al 11. Viene Tyson, le pegó. ¡Oh, ja, ja, ja! Se la volvió a hacer. Se está burlando de él. Se está burlando. Le dice, te la voy a volver a colocar en la misma esquina donde no vas a llegar. Wilmer simplemente hace vistas. Gran penal de Tyson que lo sigue ganando por uno. Lo sigue ganando el Tyson. Esto está 2 a 1. Penales idénticos. Superman acaba de poner uno en el ángulo. Viene por su tercero. Le pega a Wilmer. ¡Tyson! Volando a su lado izquierdo y tapando colosalmente. Le dicen el pequeño gigante. Aquí sea gigante enorme lo de Tyson. Vea usted cómo la manda un costado, una volada. A lo Wilmer Cruz que simplemente tiene que sonreír. Tyson tiene la posibilidad de irse 2 arriba en el siguiente penal. El tercero para Tyson. Ya tiró 2 a la derecha por bajo y tocaditos. A ver Tyson toma carrera. Tyson le pega. No llegó Superman. Solo la rozó. Simplemente la rozó. La tuvo allí. La acarició. Pero se le fue la pelota. Vea el disparo de Tyson. Como quien dice, ya estás mayor. Por eso te las tiro así. Porque vos ya estás mayor y vos no vas a llegar. Así que sigue ganando Tyson. Te recuerdo que casi son de la misma edad. Tyson y Wilmer. Que el otro sea el técnico. Es otra cosa. Viene Superman. A ver, para mantenerse vivo en la tanda. Superman para pegarle. Viene Wilmer. Golazo. Muy buen penal de Superman. Con mucha fuerza. A un lado. Arriba. Adivinó Tyson. Pero es pequeño. El chiquitito se tira. El chiquitito se tira. Pero no le va a llegar a ese penal. Así que sigue con vida Wilmer. Pero Tyson puede sentenciar. Le va a meter presión. Lo quiere poner nervioso al pequeño Tyson. Y va a regresar a la portería. Estamos 3-2. Si lo mete, adiós a Wilmer. Si lo mete el Tyson. Saca la victoria en este reto penalero. Fecha FIFA. Viene Tyson. Golazo. Y el Tyson se lleva la victoria. 4-2. Y vea usted como los jugadores del victoria estaban con su compañero. Adiós al entrenador. Adiós. Ellos iban con Tyson. Y así lo celebra. Ganó Tyson Núñez a Wilmer Cruz. Un poco desmotivado por la pérdida. Pero siento yo que el árbitro me perjudicó. No, perdón. Perdón. No, no. Déjelo así. Es que como así decimos siempre los entrenadores. ¿Verdad? Que perdemos por el árbitro. Es broma. Yo creo que fue un partido difícil, complicado. Donde creo que ganó el que tiene mayor actividad. Él, aparte de la actividad, es un grandísimo jugador. Y yo creo que bien merecido se tiene el triunfo. Y agradecerle al reto penalero. ¿Verdad? Que ha tomado esta iniciativa. Es espectacular. Lo felicito a todos ahí en el estudio. Les dije que lo iba a vencer. Y lo logré. Siéndolo un portero. Así que soy un buen ganador.